Los desafíos que nos planteamos todos los trabajadores de todas las actividades en estos momentos. Lamentablemente tenemos un gobierno nacional que no hace absolutamente nada por los trabajadores, por los comerciantes, desde la actividad nuestra nosotros hoy estamos hablando de que tenemos un 50% de empleados en negro, tenemos gente que por la situación económica le han bajado las horas de trabajo, se han reducido la jornada laboral, tenemos algunos que no le pagan lo que dice el convenio, y bueno esto se debe también a toda esta situación que estamos viviendo en cuanto a lo económico en todo el país. Y los empleos de comercio, a ver, si bien tenemos una escala de sueldos por ahí que podemos decir que alcanza a los números que hoy hablamos de la canasta, de lo que se necesita para vivir dignamente, pero bueno, hay muchos que por el tema de la reducción de horas de trabajo o por ahí que no se le paga como corresponde, bueno, estamos también sufriendo esta situación. Por eso que, bueno, permanentemente el gremio está viendo toda esta situación, pero como me dicen muchos comerciantes, o sea, a ver, mucho no podemos hacer por el hecho de que hay una recesión, no hay ventas, hemos tenido por ahí, a ver, desde enero a marzo, abril, hemos tenido una baja de venta impresionante, hemos tenido mayo y junio, más o menos que han aumentado, y bueno, julio, agosto, otra vez vuelve a bajar las ventas. Y a ver, es difícil recuperar el poder adquisitivo del salario, no solamente de los empleos de comercio, sino de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque con los aumentos de combustible, con los aumentos de transporte, de la comida, de los remedios y de todo lo que tiene que gastar una familia, lamentablemente le queda poco para el consumo, entonces no se va a mover el comercio. Esa es la situación, lamentablemente, que estamos atravesando, no solamente los empleos de comercio, como digo, sino todos los trabajadores. Yo creo que, a ver, este gobierno tiene que conversar con todos los sectores para salir de esta situación, porque realmente estamos bastante complicados todos y bueno, no sé si por ahí el gobierno no lo está viendo y se fija nada más que en el déficit cero, que, a ver, es fácil llegar al déficit cero cuando no se le paga a nadie. Entonces, tenemos que ver toda esta situación, sentarnos a conversar y no querer imponer cosas que no nos llevan por el buen camino.